15 jueces protestaron este miércoles en la primera sesión pública solemne de los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Nayarit. La magistrada presidenta Rocío Ester González García fue quien les tomó la protesta de ley a los 8 jueces y 7 juezas. Rocío González, magistrada presidenta, señaló que los nombramientos se asignaron con transparencia, tal y como lo marcaba la convocatoria. Escuchemos a Rocío Ester González, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Nayarit. Quisiera pedirles en este día tan importante en el que habrán de tomar protesta de ley, que sean fieles a la justicia y a la misión que les corresponde como juzgadoras y juzgadores de defender con valentía el Estado de Derecho. Que su función esencial sea vigilar con dedicación, que cada controversia que se resuelva sea apegada y conforme a la legalidad. La función del juez al situarse del otro lado del conflicto y tener que resolverlo no es una tarea sencilla. En ocasiones, incluso, puede ser externoante, pues la función de aplicar la ley al caso concreto implica encontrarse permanentemente con nuestro entramado legal. El evento se desarrolló en el Salón de Plenos Prisciliano Sánchez Padilla del Tribunal Superior de Justicia de Tepic, donde también se contó con la presencia de autoridades estatales, federales, representantes de barras, colegios, asociaciones de abogados e invitados especiales. Esther González, presidente del Tribunal de Justicia de Nayarit, hizo un recuento de las responsabilidades que tienen los nuevos jueces, pero advirtió que para ello se capacitaron. Habla de nuevo Rocío González García, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit. Hoy, al levantar su mano, darán un paso más, un paso muy importante y trascendente en su ya exitosa carrera judicial. En unos días más, estarán frente a la realidad, la realidad diaria de la jurisdicción, en la que servidoras y servidores judiciales día a día respiramos profundo y entramos, sí, con mucho ánimo, con mucha fuerza y con una gran responsabilidad a cumplir esas tareas para las que nos hemos preparado. Finalmente, Esther González pidió a los nuevos jueces responder acorde a la justicia. Desde Radio Deja Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.